Hola, hola, hola a todos amantes del fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo de Argentinos en Europa. Así es el canal de dos argentinos que hablan del fútbol europeo y más precisamente del fútbol español en estos momentos, que este fin de semana volvió y volvió con todo. Por la mañana tuvimos un partido bastante bueno, el Athletic de Bilbao que recibía el Atlético Madrid. Después de, bueno, de 80 días de cuarentena más o menos, volvieron a jugar, volvieron a disputar un partido. Empataron 1-1 en un partido que no tuvo mucho que para analizar en este caso, porque fue bastante duro, bastante áspero, como nos tienen acostumbrados a los sistemas de juego del Athletic de Bilbao y el Atlético Madrid. Fue un partido duro, fue un partido áspero, como les digo, fue un partido de 1-1, un partido de empate. Ninguno de los dos se vio superior al rival. Y posteriormente, a las 2 y media de horario de Argentina, iba a arrancar el Real Madrid frente al Eibar. Un partido que teníamos ganas de ver, porque queríamos ver cómo volvía el Real Madrid de Zidane, cómo volvía Hazard en el mediocampo, cómo se veía esa delantera de Rodrigo y de Benzema, que tanto se entienden, y en el partido de hoy quedó más que claro. Ese 4-2-3-1 que planteó en cancha Zinedine Zidane, con Courtois en el arco, Dani Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en la línea de los defensores. Los tres mediocampistas por delante, o podríamos poner dos, porque Casemiro y Kroos jugaron como mediocampistas de contención y más sueltos jugaron. Modric, Hazard y Rodrigo. Benzema, único delantero. Por momentos, Rodrigo subía a colaborar con el ataque a la hora de ayudar a Benzema, el 9. El primer gol iba a llegar en el minuto 4, a través de una gran jugada de Benzema, que aguantó la pelota al costado. Tiró un pase al medio y Kroos la colgó de un ángulo por arriba del arquero. Pero impresionante el gol que metió Kroos. En el minuto 30, una anticipación de Sergio Ramos como central. Anticipan al mediocampo, tiran profundidad para Benzema, que cambia de frente, para que entre solo Hazard por la banda derecha. Tira un pase al medio y Ramos pueda definir con arco solo, sin arquero. Y meta el 2-0 de un partido que se le veía muy bien al Real Madrid, que se lo veía con las pilas a full, ¿no? A media máquina, como vimos ayer al Barcelona. Dejaron todo, sin duda hubo muy buen dinamismo en cuanto a mediocampistas y delanteros. Gran subida de los laterales y de los defensores centrales también para incorporarse al ataque. Hubo buenos relevos, hubo muy buen partido de Marcelo, por ejemplo, que metió un gol, y ese es el gol que nos falta. En el minuto 37 apareció Marcelo con un zurdazo de tres dedos espectacular. Bien a lo Roberto Carlos, podríamos ponerlo. Bien así, exactamente. Brasileño hizo honor a su nación. O sea, los laterales brasileños son de lo mejor, sin duda, del fútbol. Y en el minuto 60 iba a llegar el gol de Pedro Vigas. ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo empezó a haber cambios. Entraron jugadores como Valverde, entró Bale, entró Vinicio Junior, entró Edher Militao. Bueno, muchos cambios que hizo Zinedine Zidane hicieron que el equipo se empiece a venir abajo y que no ataque tanto. Ya no esté tan pendiente del ataque, sino que esté más pendiente de la defensa. Courtois sacó dos, tres pelotas muy buenas y muy claras, que podrían haberle dado el 3-1 antes del gol del minuto 60. Y en el minuto 60, en medio de una carambola, llega el gol del Eibar, que pone el 3-1. Y ahí terminó el partido, básicamente. En el minuto 60 se dieron la mano entre los dos equipos, podríamos decirlo. Sí, podríamos ponerlo de ese modo. Se dieron la mano el Eibar al Real Madrid, dejaron el 3-1 acordado, prácticamente. 30 minutos de buen juego del Atlético, del Real Madrid, disculpen, que estamos con el primer partido de la mañana todavía. Y después, en cuanto a estadísticas, podemos analizar un poco el 57% de posesión del balón del Real Madrid, que tuvo mucho la pelota, atacó muy bien. Fue concreto, ¿por qué? Porque de cinco remates, los cinco fueron al arco, tres fueron gol y hubo dos muy buenas atajadas del arquero del Eibar. Después, 10 faltas por lado, una tarjeta amarilla por lado también, cero rojas por lado también, tres posiciones adelantadas para el Real Madrid, dos para el Eibar, tres tiros de esquina por lado. Y podríamos hablar también de la tabla de posiciones, ¿por qué? Porque el Real Madrid, de esta manera, queda segundo con 59 puntos a dos del Barça. Todavía quedan fechas, todavía queda tiempo para que se prenda un poquitito más la liga y quizás el Real Madrid iguale la línea del Barcelona. Quizás esta fecha, quizás la fecha que viene, es lo mismo. Pero se va a prender mucho y el Atlético Madrid también con el empate de hoy queda en puestos de Europa League. Queda sexto con 46 puntos, se aleja de la pelea y ya se empieza a despedir también de la Champions, pareciera. Porque quedó en zona de Europa League y con el rendimiento que dio hoy el equipo del Cholo, no parece que esté a la altura de pelear por ingresar a una Champions, por ejemplo. Vienen haciendo las cosas bien el Barcelona, el Real Madrid y el Sevilla, la Real Sociedad sin dudas también, que tiene un partido difícil hoy por la tarde que vamos a analizar acá en el canal. Así que los esperamos en un rato en el partido de la Real Sociedad. Ahora sí, déjenos su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Quién ganó para ustedes el duelo táctico? Si el Real Madrid o el Eibar, y qué opinan del resultado también, y si creen que el Real Madrid puede pelearle de igual a igual la Liga al Barça. Ahora sí, déjenme un me gusta, comenten, compartan, suscríbanse a canalizar nuevos, y como no, nos veremos en el próximo video. Chau, chau.